Elisa 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 Te traje unas cosas para comer Elisa ¿Qué pasa? Elisa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Donde mierda crees que va! ¡A la identidad! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué vos viste, loca? Mira, mira lo que me hiciste. Bruno, por favor, déjame salir a la planta. ¿Qué vas a hacer? ¿Y estás seguro que no conocés al remitente? ¿Revisaste tus contactos de Messenger? Jamás había recibido un mail de este correo. Por favor, no se lo contaste a nadie, Javier. Por supuesto que no. ¿Cómo se le iba a contar a alguien, Ignacio? No sé, a lo mejor en un bar de curados se lo contaste a alguien. Si es así, me gustaría que me lo dijera. No seas paranoico, por favor. Oye, ¿tú crees que yo soy estúpido? Jamás le diría algo así a alguien. Acabo de ser nombrado presidente de esta compañía. Es un cargo que yo nunca pedí, pero estoy en la mira de mucha gente. Y se están tratando de extorsionarme. Bueno, sí, es una posibilidad, pero... Pero también esto se puede haber filtrado por otro lado. La Francisca sabe esto, los tiras saben esto. No sé, alguien es poder escuchar una conversación. Me da vergüenza, Javier. No quiero que esto reviente, no quiero que nadie se entere. A ver, ya, ¿qué pasa? ¿No querés que nadie se entere de que eres gay? ¿O de que te estás enamorando de mí? Tranquilo, Ignacio. El único maricón acá es el cobarde que mandó ese mail. Y juntos lo vamos a descubrir. Espérame. Aló, Lidia. Aló, Lidia. ¿Qué pasó? Dios mío, ya. Tranquila, no te preocupes, voy para allá. ¿Qué pasó? La mierda. Raimundo. Lo acaban de trasladar a una cárcel de alta seguridad. Fiscal Castañeda, ¿puede hacer alguna declaración del caso Domínguez, por favor? El señor Domínguez está siendo investigado por el secuestro de su hija, Elisa Domínguez. Y cumplirá con la prisión preventiva como corresponde, como cualquier ciudadano. Pero, ¿y estas cómo llegan tan rápido? La fiscal lo llamó a seguro. Esa mujer me va a escuchar. No, pero Consuelo, por favor, no hagan un escándalo, Consuelo, Consuelo. ¿Por qué sigue tratando mal a mi familia? Raimundo Domínguez, mi hermano, no se merece este trato que está recibiendo porque él no es culpable. Nadie lo ha aprobado. Con permiso. Vamos a poner una querella en contra de la fiscalía. ¿Esto quiere decir que está disconforme con la investigación del caso? Absolutamente, todavía no encuentran a mi sobrina y están usando a mi hermano como chivo expiatorio. Por lo tanto, vamos a poner una querella en contra de la fiscal porque ha hecho muy mal su trabajo. ¿Por qué insiste la inocencia de su hermano? Porque no hay pruebas concluyentes. ¿Y a dónde se fue el papá? Ya te explicó la mamá, va a estar afuera unos días. ¿Y por qué no se despidió esta mañana? Porque le dio mucha pena despedirse. ¿No lo podemos llamar por teléfono? No. No podemos llamarlo todavía. Pero apenas él pueda, él las va a llamar y van a poder conversar con ella. ¿Y a dónde se fue? Cata, no preguntes más. ¿Puedo buscar a la Elisa? ¿A eso fue? Sí. A eso fue. Juanita, por favor, ahora no. Tiene una llamada importante que hacer. Amor, lo que pasa es que te están esperando. Señor Alberti, ¿cómo está? Gracias, Juanita. ¿Qué haces aquí, comisario? Lo siento, pero ahora tengo mucho trabajo. Y le agradecería que me llame antes de venir. No se preocupe, no lo voy a quitar mucho tiempo. Solo una pregunta. ¿De qué se trata? Es acerca de un ciudadano brasileño. El señor Tancredo Costa Marins. ¿Se lo conoce? No. ¿Por qué tendría que conocerlo? Era un empresario brasileño que tenía galerías de arte. Fue de financista de la Vinal de Arquitectura de Sao Paulo. También tenía propiedades aquí en Chile. Pero, desgraciadamente murió hace dos semanas. No, no. No recuerdo haber escuchado su nombre. ¿Sabe que, curiosamente, era dueño de la cabaña donde tuvieron encerrada a Elisa por más de diez días? ¿Usted cree que ese hombre está involucrado en el secuestro de Elisa? Elisa es bien amiga de su hijo, ¿no? Sí. Y me imagino que iba mucho a su casa. ¿Usted sabía que ella tuvo una relación con un hombre mayor? A ver, ¿qué me está preguntando, comisario? ¿Se está refiriendo a Raimundo? Porque si usted está insinuando que Raimundo abusaba de su propia hija, está muy equivocado y yo no voy a decir nada en contra de mí. No estoy hablando de Domínguez. No estoy hablando de Domínguez. Estoy hablando de otro hombre mayor. Quizá alguien, no sé, cercano a la familia. Pero, ¿cómo se le ocurra afirmar una cosa así, comisario? ¿Sabe lo que encuentro más curioso? Es que Elisa estuvo en la cabaña antes de que el secuestrador la tuviese encerrada ahí. ¿No le parece curioso? Lo siento, comisario, pero en diez minutos más tengo una reunión muy importante. No voy a poder seguir hablando con ustedes. Bueno, gracias por su tiempo. Permiso. No voy a poder seguir hablando con ustedes. Dígame, señor Alberti, ¿cuál era la relación que usted tenía con Elisa? Bueno, Elisa es como una hija para mí. Se relaciona mucho con mi hijo Gaspar y siempre va a la casa. Es acerca de un ciudadano brasileño, tan creo Costa Marius. Fue el financiista de la guinal de arquitectura Sao Paulo. Era dueño de la cabaña donde tuvieron encerrada Elisa por más de diez días. ¿Lo conocen? No recuerdo haber escuchado su nombre, ¿no? Me mentiste, Alberti. Me mentiste. Me mentiste. Me mentiste. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí hasta ahora? No se supone que tenías mucho trabajo. Sí, solo necesito confirmar esos datos. Sí, sí. Sí, Bruno Alberti hace clase en esa universidad. Perfecto. ¿Y desde hace cuánto? Dígame una cosa. ¿La universidad le financió el viaje a la Bienal de Arquitectura? Ya. ¡Voy! Ya. Sí, sí. Ya. Ok. No, con eso está bien. Gracias. Hasta luego. ¿Pasó algo? Raimundo está preso. Se lo llevaron esta mañana a la cárcel de alta seguridad. Sí, bueno, a ver. Lo que pasa es que la fiscal ganó la apelación y... Pero yo pienso que lo hace solamente para ablandarlo. Camilo, mírame. Dime a la cara que no me equivoqué. ¿Qué hice bien al confiar en ti y ayudarte a buscar pruebas para culpar a Raimundo? No, no puedo decirle eso. ¿Por qué no? Tú me mostraste esas fotos horrorosas que le habían sacado a mi hija y me dijiste que la había sacado él. A ver, esas fotos estaban en su auto. Usted es testigo de eso. Yo también creí en ese momento que Raimundo era culpable. ¿Y ahora no? Me convenciste de que Raimundo había abusado de mi hija. Que era culpable del secuestro. ¿Tú te das cuenta del infierno que he vivido este mes? A ver, señora Francisca, las pruebas estaban ante sus ojos. Usted encontró la tarjeta en la billetera. Yo no podía pasar por alto una prueba así. Camilo, dímelo, por favor. Raimundo, ¿es culpable, sí o no? No. No puedo decirle que Raimundo es culpable, pero... hay pruebas en su contra. Ahora, bueno, hay otros datos, hay nueva información. ¿Qué quiere decir que hay otro sospechoso? No puedo hablar de eso. Lo único que puedo decirle es que no voy a cometer un error. Raimundo tenía toda la razón. Me convenciste de que estaba segura contigo. Pero no pensaste en las consecuencias. No. No, yo me enamoré de usted. Destruí a mi familia. En el momento más doloroso, desconfí a Raimundo y confío en ti. Y mira lo que pasó. No podemos culparnos nosotros. Francisca. El único responsable de esto es el tipo que tiene encerrada a Elisa. No estás, no te independently de usted. No te acusas. No te acusas. No te acusas. Az�adera. No se suponía que tenías tanto que hacer que no podías tomarte el día libre. Sí, tengo mucho que hacer. Lo que pasa es que tuve un inconveniente. ¿Qué pasó? De pronto me sentí mal. ¿Estás enfermo? Sí, a la guata. Mal de la pata. Son los nervios, Bruno. Son los nervios. Estás demasiado nervioso. Ya te lo dije. No, no, no. Consuelo. Es normal. El nervio es normal, caramba. ¿Y tú no ibas a ir a ver a Raimundo con Olivia? Bueno, no nos dejaron verlo, ¿puedes creerlo? ¿Cómo? ¿Y qué opinan los abogados? Ahora tenemos una reunión con ellos. Lo que sí sé es que la Castañeda está tratando de grabar su imagen. Porque como ya no encontraron a la Elisa, necesitan algo para darle a la prensa. ¿Qué quiere decir con eso que ya no encontraron a la Elisa? Bueno, Bruno, la Elisa desapareció hace dos meses. O sea, yo creo que si la encuentran no la van a encontrar viva. Ay, no sé qué pensar. Te juro, no sé qué pensar. Es que... Si los secuestradores recibieron la plata y no la entregaron, lo más probable es que la hayan... Que la hayan matado. ¿Eso piensas tú? Sí. Ay, qué horrible. Qué horrible, pero a veces... A veces creo que sería bueno enfrentar la realidad. Asumir que la Elisa ya no está con nosotros. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Raimundo me escuchara. Ay, don Ignacio, qué bueno que llegó. ¿Sabes que la señora no ha parado de llorar? Ignacio. ¿Cómo puede ser que Raimundo esté en la cárcel? Este mundo no puede ser tan injusto. Dios mío, no es. Por favor, Olivia, trata de calmarte. Estoy segura de que Raimundo va a demostrar que es inocente. Piensa que estás embarazada, por favor. Es por eso mismo que me angustio más. No quiero traer un hijo a este mundo tan cruel, tan injusto. Pero mamá, le he estado llorando todo el día, te voy a enfermar. Sebastián tiene razón, si te pones así, te puedes enfermar. Mi amor, ¿por qué no llamas a Javier y le dices que venga? Quiero hablar con él. No te preocupes, ya lo llamé, ya lo llamé. Me dijo que apenas se desocupara, venía a verte, ¿ok? Sí. ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Ahora? No, no creo que esté en condiciones de ir. Bueno, está bien, yo le digo. Sí, ok. Chao. ¿Quién era? ¿Qué pasó? Nicolás quiere tener una reunión con la familia ahora. Disculpe, señora. Perdón, perdón, pero la buscan abajo y parece que es urgente. Bueno, la verdad, aquí todos sabemos cuál es tu posición frente a la detención de Raimundo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pues si tú fuiste la culpable que esté preso, ¿no? Eso no es así. ¿Cómo que no es así? Entonces, ¿por qué le abriste las puertas de tu casa a la policía para que plantara puras pruebas falsas en contra de Raimundo? Olivia, Olivia. No vinimos a culpar a nadie. Vinimos a hablar con la Francisca, no a pelear con él. Si yo hice lo que hice es porque quiero encontrar a mi hija. Sí, nosotros también. Sí. Pero no queremos que Raimundo sufra las consecuencias de la inoperancia de la policía. Sí. Por ahora no podemos sacar a Raimundo de su condición de detenido. Lo que sí podemos hacer es solicitar que la detención la cumpla aquí en la casa. De todas maneras, tenemos el apoyo de los médicos para declarar que Raimundo no puede estar en un centro de detención. Ahora, nuestros abogados dicen que es muy importante que tú apoyes la declaración de los médicos. ¿No podrías ayudar? ¿Podrías declarar para que Raimundo vuelva a la casa? Localizamos al hijo de Tancreo Costa. Ahora están buscando su autorización para que nos informe sobre las propiedades de su padre. Muy bien, pero mientras yo no tenga ese informe no me sirve. Necesito algo para interrogar a Domínguez ahora. ¿Cuál es su plan? Presionarlo para que hable, le advierto que es un hueso muy duro. Bueno, mientras ustedes no me presenten pruebas, es lo único que puedo hacer. Perfecto, aquí está mi solicitud para la expulsión de Rivas. Fírmelo ahora, por favor. Yo no voy a firmar eso. Ya no puede seguir defendiéndolo. Aquí tengo el informe de asuntos internos sobre Rivas. La negligencia del comisario arruinó esta investigación. Dime una cosa, ¿hasta dónde quiere llegar? Le voy a decir una cosa claramente. Su actitud es una cobardía. Está sacrificando al comisario para salvar su propia cabeza. No me haga perder el tiempo. Si uno firma ahora, voy a tener que discutir su actitud con mis superiores. Fiscal, este caso y todos los casos que usted ha tomado en su vida, los han levantado mis hombres, los mismos hombres que juegan la vida en la calle por su trabajo. Usted no tiene ningún derecho. No se equivoque. Prefecto, yo comprendo que usted quiera defender al comisario. Mal que mal era su yerno. Pero usted con los años de experiencia que tiene, no puede permitir que una tragedia del pasado siga arruinando esta investigación. El traslado a la cárcel fue una medida excesiva. Me imagino que estarás de acuerdo con que Raimundo no se merece algo así. No estés tan seguro. Acuérdate que ella pensé que es culpable. Olivia, por favor, no estás ayudando mucho. No hay ninguna prueba conclusiva. O sea, no hay nada que demuestre con certeza que Raimundo sea el responsable de la desaparición de la Lisa. Él no debe estar encerrado. O sea, esas pruebas las pusieron ahí a propósito para culparlo. Él no es responsable. Es tu marido, aunque ya no lo quieres. Es el papá de tus hijas. Tú no puedes desconfiar de él después de tantos años de matrimonio, Francisca. Estamos hablando de Raimundo, por Dios. Él no puede estar encerrado. Raimundo no lo hizo. Él no es culpable. ¿A dónde vas? ¿Vas a salir? Cuente conmigo para declarar por la salud de Raimundo. Tomínguez, ¿tiene visita? Tomínguez, ¿tiene visita? Hola. ¿Cómo estás? Mal. Mal. La comida es espantosa. Hace un frío horrible. Hay olor a mierda. Es una cárcel, no un hotel. Las niñitas. ¿Cómo están? La cateta cree que te fuiste de viaje a buscar a la Elisa. ¿Pero la Antonia se da cuenta de esto? Perdóname. Perdóname. ¿Qué? Perdóname por no creer en ti. Perdóname, por favor. ¿Tú pensaste que yo era capaz de hacer una cosa así? No, 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 es que no sé cómo llegamos a esto. Entonces te estás rengando por todas las cosas malas que he hecho. No. Todos nos equivocamos alguna vez. Yo también. ¿Cuántas veces, cuántas veces traté de decirte que yo no la tenía y tú no me escuchaste? Pídeme cualquier cosa, pero no me pides que te perdone. No. 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 Gracias por ver el video.